Mis primeros días es la iniciativa que ha llevado a cabo Pilar Bernabéu, enfermera del Centro Neonatal del Hospital Clínico de Valencia. Se trata de una caja de recuerdos de los bebés que van a ser adoptados o acogidos por una familia. Una idea que nace de la profesión enfermera y que como no podía ser de otra manera, se enmarca dentro del plan de humanización de la unidad. Este proyecto nace cuando nos dimos cuenta que todos los bebés cuando nacen, sus papás quieren tener recuerdos del gorrito, cuando nacieron, del chupete, se guardan la pinza y les gustan tener, por supuesto, fotografías del bebé recién nacido, su primer biberón. Y los nenes que se van para adopción o para acogida, todos estos recuerdos, todo este tiempo, digamos, que no guardarían recuerdos. Se van a su casa y la idea era tener esta referencia de estos primeros días. Unos elementos para toda la vida que guardarán con cariño las familias y podrán apreciar los bebés de mayores. El gorrito con el que el bebé sube de paritorio, si ya se le ha caído la pinza, le pondríamos también la pinza con la que se clampa el cordón umbilical, un pulpito que tejen unas voluntarias, el chupete que ha utilizado el niño los primeros días y un pendrive con unas fotografías que hemos ido tomando a lo largo del tiempo que ha estado el niño en la sala con nosotras. Pues cuando subió de paritorio, su primer biberón, en el baño, en el bracito con alguna de nosotras. Esta caja de recuerdos cobra especial importancia en el plano emocional para aquellos niños prematuros que pasan semanas o incluso meses en el hospital. En prematuros sería incluso más importante que el niño se lleve estos recuerdos, sobre todo, por ejemplo, en las fotografías. El niño no tiene nada que ver cuando se vaya a su casa, cuando nació, a cuando después de estar ya a lo mejor tres semanas con nosotras, es totalmente distinto. Y para que tengan referencia de lo pequeñito que era, lo luchador que ha sido en ese tiempo. Para la enfermería es una manera más de cuidar a las personas, una forma de que estos recién nacidos comiencen una ristra de recuerdos que le definen como lo tienen el resto de bebés.